Averio y Compañía Más de 60 años de experiencia dedicados a la comercialización de materiales para la construcción. Líder en el sector. Principal distribuidor de sólidas empresas del rubro, como Unión Antina de Cemento, Unacen, Acero Serequipa, entre otros. Los logros alcanzados a lo largo de nuestra trayectoria son la mejor referencia. Generamos un valor agregado hacia los clientes y un ambiente en el que nuestros colaboradores puedan crecer profesionalmente. Creciendo constantemente a la par con el desarrollo de nuevos productos y proyectos. Averio y Compañía